En el marco por un proceso de investigación, por un fraude fiscal, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi debió concurrir a un tribunal de la ciudad de Milán. La cita fue en el Palacio de los Tribunales de Milán. Tras ocho años de ausencia, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi volvió este lunes a presentarse ante la justicia, que lo investiga por estafa fiscal y robo. El juicio había sido congelado por una ley de inmunidad que había aprobado la mayoría conservadora del Congreso, pero que fue finalmente rectificada en 2010. La causa contra el magnate de los medios comenzó precisamente por la compra-venta de derechos televisivos en los Estados Unidos para sus canales, que la Fiscalía de Milán considera que estaban destinados a incrementar fondos reservados. Este proceso que tiene Berlusconi en el banquillo de los acusados se conoce como Mediatrade, como se llama la sociedad a través de la cual se hicieron las operaciones. Como si se tratara de un acto de campaña, el primer ministro bajó de su auto y saludó a un puñado de seguidores, mientras que de la vereda de enfrente otro grupo le gritaba ladrón. El 4 de abril será la segunda audiencia, justo dos días antes de que comience otro juicio contra Berlusconi, conocido como Proceso Rubi, en el que el político está acusado de abuso de poder y prostitución de la menor marroquí Karina Al-Mahrud, alias Rubi, un hecho que generó un gran escándalo dentro y fuera de Italia.